Hola mis chefsitos, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un brownie cheesecake red velvet. Para este brownie vamos a necesitar harina, vamos a necesitar también mantequilla, huevos, queso crema, azúcar. Aquí la tengo dividida porque una es para el cheesecake y la otra azúcar es para el brownie. Aquí tengo también vainilla, cocoa y también necesitaremos colorante rojo. Acá por este lado ya tengo listo mi molde que voy a estar usando para el brownie. Lo tengo ya bien engrasado y le puse papel encerado para que no se nos pegue el brownie. Bueno, pues ahorita vamos a comenzar a preparar este delicioso brownie. Miren, pues aquí yo ya tengo mi bol listo donde voy a mezclar todos los ingredientes. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner aquí el azúcar. Y vamos a poner también la cocoa, pero la vamos a pasar por el colador. Para que así algunos grumitos que tenga se queden aquí en el colador, miren. Y ahorita voy a llevar al microondas, voy a llevar la mantequilla a que se derrita. La voy a poner 10 segundos y luego otros 10 segundos para que se derrita muy bien, ok. Miren, ya derretí la mantequilla, ya está lista, la tuve en el microondas por 20 segundos. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a incorporar muy bien el azúcar y la cocoa. Para que se mezclen muy bien los dos ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle el colorante aquí a la mantequilla. Miren, puse ya el colorante rojo aquí en la mantequilla, ya revolví un poquito. Entonces así tal cual lo vamos a incorporar aquí en el azúcar y la cocoa. Listo, ya que pusimos aquí la mantequilla con el colorante, entonces vamos a revolver muy bien para incorporar estos ingredientes. Ahora vamos a incorporar un huevo. Aquí tengo tres huevos, pero vamos a necesitar dos para el brownie y vamos a reservar uno para el cheesecake. Aquí vamos a mezclar así muy bien. Mi horno ya lo tengo precalentándose a 350 Fahrenheit y si tu horno es de centígrados lo vas a poner a 180. Y aquí en este momento incorporamos el otro huevo y reservamos uno. Aquí vamos a incorporar la vainilla, es una cucharadita de vainilla. Miren, ya que mezclamos así muy bien, así es la textura que tiene hasta ahorita. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a incorporar la harina, vamos a poner aquí en el colador. Y así, pues así se queda en el colador. Todos los grumitos que tenga, porque por la humedad se les hace algunos grumitos, así la tengamos bien guardadita en lo seco, pero se le hacen grumos. Entonces es mejor cernirla. Y aquí mezclamos otro poquito. Aquí lo vamos a hacer un poquito, con un poco de cuidado, pero ya casi está lista nuestra masa para el brownie. Miren, pues nuestra masa para el brownie ya está lista. Miren, esta es la textura que debe de tener. Miren, entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a reservarla, pero antes vamos a reservar aquí cuatro cucharaditas de esta mezcla. Y ahorita, en un ratito más, les voy a decir para qué las aguardamos. Cuatro cucharaditas está bien. Listo, entonces así tal cual, ahorita la voy a poner en el molde, esta y las otras cucharaditas, estas cuatro cucharadas, las voy a reservar para un poquito más tarde. Ahorita voy a vaciar todo esto en el molde y ahorita se los muestro y les sigo explicando lo que vamos a hacer. Miren, ya puse la mezcla en el molde y ya este emparejé. Miren, así lo hice de esta manera, con una espátula, vamos poco a poquito emparejando en todo el molde. Y listo, ahorita lo voy a reservar, lo vamos a hacer a un ladito y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer el cheesecake. Miren, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a preparar la mezcla del cheesecake. Entonces, voy a incorporar aquí en mi bol, voy a poner el queso crema. Miren, aquí ya tengo lista mi batidora, entonces ahorita voy a mezclar muy bien el queso crema. Un minutito lo voy a estar mezclando y después de este tiempo vamos a incorporar los demás ingredientes. Miren, ya mezclé muy bien el queso, entonces así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a incorporar el huevo. Y la vainilla. Y voy a mezclar unos segunditos más. Miren, así es como nos está quedando. Entonces, ahora lo que nos hace falta es el azúcar. Vamos a incorporar el azúcar. Y voy a mezclar otro poquito. Miren, así fue como nos quedó la mezcla del cheesecake. Les recuerdo que las cantidades exactas se las voy a dejar en la cajita de información. Miren, pues ahorita vamos a poner toda la mezcla del cheesecake aquí encima de la mezcla del brownie. La vamos a ir poniendo así. Y ahorita vamos a... Con la misma espátula vamos a ir emparejando, ¿ok? Este brownie está muy fácil de hacerlo y queda muy, muy rico. Miren, ya que puse toda la mezcla del cheesecake, entonces ahora vamos a emparejar muy bien. Aquí, con mucho cuidadito hay que hacerlo para que no se nos revuelva con la otra mezcla. Y así lo vamos a ir haciendo poco a poquito. Listo, miren, ya emparejé muy bien la mezcla del cheesecake, entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan de las cuatro cucharadas que reservamos aquí de la mezcla del brownie? Así, entonces ahora las vamos a poner aquí encima. Así, no hay que llevar un orden, es nada más ponerlas aquí donde uno quiera. Miren, ya que puse toda la mezcla del brownie, entonces aquí miren, ya tengo una espátula pequeña. Pueden hacerlo con un cuchillito también, no importa que no tengan una espátula de estas. Pueden hacerlo muy bien con un cuchillo. Entonces ahora vamos a hacerlo de esta manera. Aquí pueden hacer ustedes como ustedes quieran, ¿ok? Esto lo vamos a hacer para que la mezcla del cheesecake y la del brownie que pusimos encima, este, vamos a hacerlo así, de esta forma. Como les digo, no lleva un orden ni nada, ustedes háganlo como ustedes quieran. Al final, es nada más para que se mire muy, muy bonito al mezclarse las dos, las dos mezclas, la del cheesecake y la del brownie. Miren qué bonito se ve. Ya que lo hayamos hecho así, entonces lo vamos a meter al horno de 25 a 30 minutos o hasta que metamos un palillo o un cuchillo y salga limpio, quiere decir que ya está. Ahorita me lo voy a llevar al horno y en cuanto esté, se los voy a mostrar para que vean bien cómo nos quedó. Miren, ya saqué el brownie del horno, estuvo ahí por 30 minutos y ya está listo. Lo voy a dejar que se enfríe unos 10 minutitos para poderlo desmoldar y lo vean bien cómo nos quedó, ¿ok? Miren, ya desmoldé el brownie, así fue como nos quedó, quiero que lo vean bien, miren. Aquí por este lado, miren qué bien nos quedó, se despegó perfectamente del molde y miren. Aquí de arriba, miren qué bonito se ve, la verdad, me encantó y queda delicioso. Ojalá y que se animen a prepararlo y me dejen sus comentarios para que me digan cómo les quedó. Y pues si te gustó mi receta, no te olvides de darme un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal y también te recuerdo que me dejes tus comentarios y que compartas mis videos en tus redes sociales. Bueno, pues por hoy hemos terminado y hasta la próxima. Bye! Chau! ¡Gracias por ver!